La rebalosa soy yo Esta pera no quiere ser nada No ha limpiado en tres semanas Mami, yo soy una bacana So mira a ver si tu deja tu vaina Tu vaina, tu vaina Tu vaina, tu vaina Deja tu vaina Tu vaina, tu vaina Tu vaina, tu vaina Deja tu vaina Coño, no me hable así Solo para que reta fui yo que te parís Ay mami, no me hable, please Me voy pa' un party, no me llames, please Oye, tú crees que tú te veo bien La manita sucia, coño Es lagar un día de esto, no te preocupes Mejor deja tu vaina Tu vaina, tu vaina, tu vaina Tu vaina, tu vaina Deja tu vaina, tu vaina Tu vaina, tu vaina Tu vaina, tu vaina Tu vaina, tu vaina Deja tu vaina Po, 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 po 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 Ay, llego a que gracia Mira Rosalinda Te tengo que decir algo Dime mi cielo Déjame contarte ¿Qué fue? Julissa Se robó un aguacate Manuel Me dio un masaje Y no diga nada Que su oposa no sabe Que su oposa no sabe No Tu oposa no sabe Y no diga nada Que su oposa no sabe Yo te pago el llame Coño, gracias Pero deja tu vaina Deja tu vaina, tu vaina, tu vaina Tu vaina, tu vaina, tu vaina Deja tu vaina, tu vaina, tu vaina Tu vaina, tu vaina, tu vaina Deja tu vaina Deja tu vaina Imad imad